Las novedades del mercado de pases de Boca y de River y más noticias en este compacto de Botingol, quedate. Hola botineros, ¿cómo están? Andrés Iniesta sería el nuevo jugador del Inter Miami para volver a compartir plantel con Lionel Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba. Junto a la pulga y el volante central serían los tres jugadores franquicia del equipo estadounidense. De Andrés Zedlin, jugador del Inter Miami, contó cómo fue la primera aparición de Messi en el grupo de WhatsApp del plantel. Mira. Según la información del periodista rosarino Hernán Cabrera, Newell's se comunicó con Mauro Icardi para ofrecerle jugar en el club los próximos seis meses, si éste decide quedarse en el país por la salud de su esposa, Wanda Nara. Tras su paso por el Juárez de México, el ex independiente Alan Soñora está en carpeta del Inter Miami de la MLS. El mediocampista no ocuparía cupo de extranjero, ya que tiene nacionalidad estadounidense. Kevin McAllister contó una anécdota sobre su nombre. Me enteré un poco de grande, a los 17 o 18 años. Un día en la mesa familiar mi mamá me contó que realmente me habían puesto Kevin McAllister por mi pobre angelito. Si bien las negociaciones están avanzadas, en Abola de Portugal aseguran que todavía no hay acuerdo entre el Porto y Boca por el traspaso de Alan Varela, ya que hay diferencias en el porcentaje de la plusvalía de una futura venta que se quedará el equipo argentino. Luca Langoni se volvió a lesionar y es por eso que todavía no volvió a las canchas. Esta vez serían el aductor de la otra pierna y no la que le venía molestando desde hace unas semanas. Según la información del periodista uruguayo Sebas Giovanelli, Edinson Cavani no se entrenó con Valencia por gastroenteritis. Mientras tanto, desde su entorno buscan rescindir con el club. En Boca están expectantes porque ya se está trabajando la parte de su contrato en el que todavía faltan arreglar algunos detalles. Mientras, su hermano subió una foto que ilusiona a todos los hinchas del Ceneice. Dale, veníte pela, publicó acompañado de una imagen del atacante con la camiseta de Boca. Para que llegue el uruguayo, Boca primero debe liberar un cupo de extranjero y es por eso que buscan la salida de Jan Hurtado, que hasta el momento rechazó todas las ofertas que tiene. El venezolano estaría especulando y buscando que el consejo lo libere con el pase en su poder. Boca presentó en sus redes sociales a su primer refuerzo, Lucas Blondel. El ex-tigre ya se entrenó por primera vez en el preido del club. En honor a los campeonatos del 2002 y 2010, Independiente presentó su nueva camiseta alternativa para esta temporada. La misma es azul con el escudo tradicional en el centro. El periodista uruguayo Diego Muñoz asegura que podrían cambiar algunas cosas en las negociaciones por Sebastián Bocelli, ya que el defensor quiere jugar en River y salir de Defensor Sporting. Y el jornalista Ekren Gonur, por su parte, publicó que Manuel Lanzini aceptará la oferta de River si no le llega algo interesante de Europa. Además, contó que Lazio está siguiendo de cerca a Nicolás de la Cruz. Facundo Colidio se realizó la revisión médica en el centro Rossi y en los próximos días firmará contrato con River hasta 2026. No será este jueves porque los directivos del millonario están en Mendoza. Su cláusula de salida sería de 25 millones de euros. Boca venció 2-1 a Barraca Central en Santiago y se metió dentro de los octavos de final gracias a los goles de Cristian Medina, un golazo, y otro de Miguel Marentiel, uno cada tiempo. Descontó Maximiliano Puig para el guapo con otro hermoso tanto, antológico. Mientras que fue el debut en la vuelta de Campuzano, Exequil Ceballos ingresó a pocos minutos del final del encuentro. Generó varias chances de peligro, tuvo dos remates que contuvo el arquero Andrés de Zabato y también un tiro libre que dio en el travesaño. Para estar al tanto de todas las noticias, tenés que seguirnos y activar la campanita de notificaciones. Nos encontramos en la próxima entrega. Chau, chau.